Música Ay, 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 ay ¿Qué te pasa, cojito? ¿Qué tienes? ¿A qué te le pasa, señor? Pero, sé, que... A ver, eso es, pero... Poco a poco... Es que, es que... La verdad es que... Me haces las tortillas y yo tengo muchas... Ay, no te preocupes. Yo me encargaré de quitártelas todas. ¿En serio, señora? Sí, Agatito. Pues entonces ya estoy listo para lo que a usted guste y mande. Ay, mira... Lo primero, ya te miras el piso. Ya, ¿no te gusta? Ahorita no solo el piso, señor. Ahorita hasta... Más arriba y... Y hasta el fondo lo limpiamos. Agatito, entonces, este... Quiero que acabes el baño. Ándale, ándale. Mira, antes de... De todo, vamos a... Te voy a enseñar cómo tienes que prepararte. ¿Para qué, señor? Ay, pues para hacer lo mejor. ¿Para hacer lo mejor? Sí, mira. Sí, yo tengo. ¿Con qué? ¿Con estos condones? Con estos condones, vamos a los seguros. Ajá. Para que siga la fiesta. Ay, mira. Siempre que lo hagas, tienes que usarlos. Porque te protegen del sida, embarazos no deseados y otras enfermedades, ¿sí? Tenemos que usarlos. Oiga, pero... Oiga, pero... Pero, ¿para qué tanto? Ay, pues... Con uno, pero de ese tamaño. ¡Claro! 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 Espera que tú, muchacho. Bueno, don Vitor, entonces... ¿Vamos a mi abito? ¿A dónde vamos a...? Pues vamos a la habitación para estar más cómodos. ¿En la habitación, dice T? Sí. Híjole, pues... Pues... Que sea lo que Dios quiera. Vamos, señor. Vamos, vamos, vamos a la habitación, dice T. Gracias, señor.